En el pasado, nos arrebataron nuestro derecho a tener voz y voto. Perdimos nuestro origen democrático y el derecho a participar en el destino de nuestro sindicato. Y fue hace un año que todo cambió. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, generamos los procesos democráticos para que tu voluntad cuente y tu voz realmente se escuche. Hoy, con mucho orgullo, les convoco a la Segunda Consulta Nacional para la Construcción del Pliego Nacional de Demandas 2020. Porque ahora todos los trabajadores de la educación, como hace un año, definimos las demandas que recibirá la Secretaría de Educación Pública. Aquí, tu voz es la fuerza de nuestras reivindicaciones por un mejor salario, mejores prestaciones y el respeto a todas nuestras conquistas laborales. En cada salón de clases y en la vida democrática de nuestra organización sindical, la mejor manera de educar es con la participación de todos. Esto es volver al origen con visión de futuro.